Le estamos pidiendo al alcalde que se pronuncie públicamente, que rompa el silencio frente a lo que sucede en Barranco Bermeja, pero igualmente que invite a la sociedad civil a evaluar la estrategia de 100 días de seguridad que promulgó en su posesión y que hoy, ¿qué? 40 días ha sido un fracaso. Con estas declaraciones, la Corporación para la Defensa de los Derechos Humanos, credo, responde a las medidas que el gobierno ha implementado en Barranco Bermeja. Asegura que no se puede quedar solo en cifras y comparaciones con el año anterior cada vez que se registra un hecho que altera la seguridad e integridad de los ciudadanos. Hoy estamos inmersos en la actuación criminal de los diferentes actores en el marco del conflicto armado. Desapariciones forzadas, atentados criminales, asesinatos, enfrentamientos armados, heridos a causa de estos atentados y hoy pues hay un silencio cómplice. Iván Madero señala de manera contundente que las autoridades civiles, militares y de policía conocen lo que ocurre en la ciudad y por ende se necesitan resultados más efectivos, contundentes y concretos que brinden reales garantías para la vida y la dignidad humana. Y esta es la respuesta de los criminales frente a los consejos de seguridad. Se invita a las organizaciones sociales que participemos de estos consejos de seguridad y frente a nuestras peticiones no hay una respuesta como tal. No podemos seguir contando los muertos en Barranca Bermeja, no podemos seguir denunciando tantos heridos, no podemos seguir jugando a las estadísticas. Tenemos que encontrar una respuesta de las autoridades pronta para garantizarle la vida a la gente en sus barrios, en sus comunas, en sus casas. Debemos garantizarle la vida a los defensores y defensoras de derechos humanos. No podemos seguir insistiendo en unas medidas policiales o en un incremento de pie de fuerza que no genera resultado alguno. El defensor de derechos humanos finalizó diciendo que a la fecha van 11 homicidios, 5 atentados con heridos, 2 desaparecidos de manera forzada, 1 atentado terrorista y 4 consejos de seguridad que para ellos como defensores no han dado resultados. El defensor de derechos humanos. Gracias. Gracias.